Está grabando perfectamente, vamos a continuar con nuestra aventura, aquí se activará ese guardián de ahí, igual se activa más o igual hay algún guardián andando en la meseta porque ya me creo cualquier cosa, de este modo experto suicida masoca. Llegaré sin que se active ninguno, olé, normalmente aquí cuando llegas la primera vez ya era de noche y justo aquí aparecen los esqueletos, pero no va a ser el caso, vale aquí no recuerdo si había siquiera algún pequeño guardián, mira la pantalla de carga ya da miedo, ahí todo tan rojo. Vale, dame la bomba, déjame pasar esto. Vale, ahora veremos si los santuarios cambian mucho en modus, pero no recuerdo yo que en este santuario hubiese un solo enemigo, el de las bombas, lo único que tenía era un mecanismo que lanzaba las bombas a un lado hacia otro. ¿Ves? Ahora sí tengo los módulos por orden porque este es efectivamente el primer módulo que puede seleccionar, ahora me tendrá que decir tanto lo de usar módulo como lo de cambiar módulo, efectivamente. Porque son dos módulos en una realidad. Uy. Vale, vale, vale. Todo en orden. Bueno, habrá que tener un cuidado para que no me peguen las mismas explosiones. Doble viajero, bien. Sí, ya sé cómo se ataca a distancia. Vale. ¿Estos bloqueos estaban aquí antes? Sí, sí, siempre estaban. Uy, ese bloque ha... Se ha balanceado de una forma un poco extraña. Vale, entonces... Por aquí había ámbar. A ver, no es que me acuerde, es que la verdad es que he visto mucho gameplays. Porque al final también quieres ver si la gente hace las cosas como tú o no. Vale, esto no cambia. Y aquí no hay ningún guardián. No había en principio y no veo que eso haya cambiado. Así que ya tenemos bombas. Que tampoco es que vaya a suponer la gran diferencia. Pero, por ejemplo, igual la calavera... Ay, pero en la calavera habrá ahora uno negro, claro. Bueno, igual podemos atacarla. Luego lo vemos. Luego lo vemos. Bueno, además, también habrá que cazar. Habrá que cazar un jabalí. Y... Pescar una lubina. Y... Y la valla higna ya la tenemos. Y con todo eso podemos hacer el... El plato este que le gusta al viejete. Y nos dará... Y nos dará la rebequita para que no pasemos frío. Madre mía, me imagino la gente que diga... No, vamos a pasarnos al juego solo en modo experto. Mira, uno de todo. Un orbe, un santuario, una semilla y una rupia. Todo uno. Impresionante. No me quiero imaginar porque, claro... El centaleón que esté ahora en el dominio Zora en lo alto será, como poco, un melena blanca. ¿Qué? ¿Qué? A ver qué texto tiene ahora que he pasado de él la primera vez. Vea, José, mi símbolo de valía. Buen trabajo. Mi parabela. Deja que hablo primero. José, me voy a aparecer hasta que llegaría al santuario. Ah, me voy a explicar ahora... Lo que se supone que me iba a decir antes. Oye, esta... Este tipo de... Este... Esta forma de contarlo no... Es distinta, es distinto. Sí, ya sé cómo funciona todo. Vale. Ya sé cómo va todo. Vale, entonces, en el bosque estaba el jabalí... Y... Uff... Es que me temo... Oye... Ahora que te veo aquí... ¿Dónde vas? Anda un poco. Se va a quedar ahí. De igual puedo hacer que se quede en algún sitio donde le vea un... Un guardián de estos medio rotos, pero no... No ha habido suerte. Bueno, nuestro objetivo es... Ese, en principio. Eh... Conseguir carne de jabalí... Y pescado... Me pregunto si con la carne... Uff... Mira, 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 mira... Que esos... ¿Qué hacen ahí? Esos... Pero, ¿Dónde están flotando? ¿Qué estáis vigilando ahí? ¿Qué estáis vigilando ahí? Eso es fuera ya. ¿Puedo dispararlo? Sí, pero... Lo que caiga no lo voy a poder coger. Uff... Va a ser difícil, va a ser difícil. Eh... No sé cuánto estaré grabando. La verdad es que quiero aprovechar y grabar bastante. Pero probablemente corte el vídeo en parte de 30 minutos. Porque... Bueno... Es un... Es un buen... Hemos usado una buena duración. Y... Voy a intentar... Voy a intentar ir a lo... A lo cafre con las bombas. En la calavera. Eh... Es azul el que está de vigía, ¿no? No es negro. Es azul, es azul, vale. Voy a intentar hacer el cafre con las bombas en esta calavera. Y a ver si puedo... Puedo equiparme con lo chulo que hay aquí. Eh... Sí, claro. Porque ahora mismo, precisamente, no soy muy silencioso. No salgáis... Tengo algo bueno, ¿no? Vale. Si le puedo disparar en la cabeza... Ten en cuenta la curvatura. Bien. Cayó. Cayó, cayó, cayó. ¿Dónde están? ¿Estáis dentro? ¿Dónde estáis? ¿Estáis dentro? Es que siempre me van a ver. Uh, uh, uh. No, no, no me habéis visto. No me habéis visto. Vale, puedo tirar una por ahí. Ok. Y claro, siguen todos muy vivos. En la cabeza, en la cabeza. Vale. Eh... Ahí está el negro. Deja de rabiar. Con ocho. Con ocho. No, no llego. No voy a tener suficiente. No sé si... Plantearme el tener un combate aquí. Vamos, vamos. Este, este sí que me puede matar de una hostia. Maldita sea, encima está haciendo el ataque este tocho. Vale, el otro está con la flechita. Vamos a apartarnos de su punto de vista. Bien. Muy bien. Bueno. Esto va a ser como enfrentarse a un moblin de los del principio. Cuando vas sin equipación. Es mucho, mucho, mucho. Y así es que está regenerando más vida de la que le quito. No, no vale la pena. No vale la pena. No vale la pena. Tú no vales la pena. Pero tu compañero azul, sí. Hola. Uh, sigue vivo. Vale, ya no. Yo también puedo jugar a eso. Es que el objetivo era coger el... El objetivo era coger el cofre y no voy a poder. Vamos a ver. ¡Bam! Ups. No voy a poder, no voy a poder. La lamparita esta me molesta más que otra cosa. A ver, no es que no pueda. Es que las armas no me dan la resistencia para cargármelo. O sea, me he gastado. ¡Ah, no! No lo he visto venir. No lo he visto venir. A ver dónde he grabado mi imagen. Espero que los salvados automáticos sean iguales. Ahí, en rojo. Para que te quede bien claro. Que esto no es moco de pavo. Esto no es tontería. Eh... Pues aquí, vale. Poco antes de... Toda la escabechina. Vale. Y no me voy a entretener con el negro. Voy a matar a los azules. Y ya está. Se la vi. Se la vi. A ver... Atina, Link... Muy bien. Deja que se acerquen. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Pero... ¿Puedes saltar así? Ah, sube, 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 sube. Vale, no han explotado los barriles. No sé dónde carajos ha ido a dar la bomba. Muérete, por favor. Muérete un poco más. Y un poco más. Gracias. Vale. Venga, levanta Link. Ahora sí. ¡Uh! Este es el azul, ¿no? Este es el que me interesa, sí. Mírame. Ahí, muy bien. Muy bien. O sea, de matar al... al piedra rock este, como se llame, ya ni de coña. Oye, pues... Igual se le quema el arma. Vamos a esperar. O sea, que no es que signifique que le vayamos a matar, pero... Quiero ver si se le quema el arma. Los gilipollas. Ya es por rabiar un poco, la verdad. Sé que me la estoy jugando, porque como me toque, me mata. No se le quema el arma, eh. Impresionante. Bueno, adiós. Adiós, amigo. No quiero saber nada de ti. ¡Se le quemó! ¡Se le quemó! Es que no me merece la pena. Podría intentar cargarlo, pero no me merece la pena. Mmm... Yo si no me equivoco iba camino al bosque. Tengo un bokoblin negro besándome el culete. Y estos tienen porras Boko. Pero es que me sale más a cuenta acercarme infiltrado y quitárselo. Vamos de armas. Bueno, ahora que no hemos estado malgastando. Es que... Malditas antorchas. Malditas hachas. ¿Qué son malas las hachas? Tres de daño nada más. Bueno, ya que tenemos las bombas, podemos hacer bombfishing. Es decir, pescar a bombazos. Que sería una cosa que me hubiese gustado saber al principio, pero bueno. Y si aquí hay algo que se mueve, pues también podemos pillarlo. Pues son ranas. Ya. Mira, ahí están. Vale. Este cabrón es el del trailer que alerta a los otros. Eh... Si podemos acercarnos en sigilo. Necesito un arma poderosa. Un doble viajero. Fuck, fuck, fuck. Bien, bien. Si señor. Vale. Y estos. Eh... Voy a gastar un arco guardo. Un arco de estos. No hay nada peor, no. Porque si no hay que hacer para que se hundan. No. Pero primero tienen que elevarse. Porque claro, ahora mismo... No, si yo esto lo peto... No pasa nada, no. Vale. Genial. Ey. Eso es un cofre. Eso es un cofre, amigo mío. Vale. Mejores arcos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este arco se va a ir... No puedo... Cuando estoy hablando no puedo tirar arcos. Míralos. Y es que son optorox asquerosos. Míralos, míralos. Y siguen subiendo, eh. No, tienen un... Parece que tienen un ciclo como de subida y bajada. Tú fuera y la verdad es que tú también. Porque aquí hay bastantes arcos. Vale. Evo, acuérdate de no morir. Por el bien de tus espectadores. Vale. Vamos a usar esta roja para recuperar... Uy, esta roja. Esta roca para recuperar esta mina. ¿Ha sonado algo? Es que me acojo en un momento. Solo a la noche, ¿no? La noche me confunde. Este cofre estará ahí cuando salga. Vale. No ve nada más interesante. ¿Eso qué es? Es otro arco. Es otro arco. Vale. Aquí no había peces. No me digas que ahora los animales también van a ser más escasos. Porque ya lo que faltaba. Vale, ya no me fío de nada. A ver, vamos a ver cómo anda todo esto. No hay peligros a la vista. No hay peces. ¿Qué suena? Ah, los esqueletos. Uy, los esqueletos sí que no. Como sean más chungos también... Vale. Creo que el tema no es que sean más chungos. Sino que son muchos más. Yo solo quería pescar. Solo quería pescar. No hay peces. Juraría que aquí había peces. No hay peces. No hay peces. No hay peces. Vale. Pues no hay peces. ¿Qué le vamos a hacer? Ya aparecerán. Ya aparecerán. Tarde o temprano. Vale. Ahí estoy viendo uno. Aquí estoy viendo un par. Sois míos. Yeah. Una lubina. Dos lubinas. Y ya que te pones... No tienes dónde huir. Tres lubinas. Por aquí no hay más peces. No. Vale. Aquí están las recompensas de... Bueno. Aquí hay una. Ay. La otra no estaba... Donde la bomba. Bueno. Esta será la camiseta de... De Nintendo Switch. ¿No? No. Un rubí. ¿Y dónde estaba la camiseta? Vale. Ya no la encontraremos. Y si no pues... ¿Qué la voy a hacer? A la celda se ha convertido en un... Duro juego de supervivencia. Muy, muy duro. Esto es peor que el desgaste de armas del Fallout. Es que me inquieta mucho esa pantalla de carga roja. Vamos con la gotita. Dame la gotita. Dame el modulito. A ver, igual es muy tarde para decirlo. Pero si habéis fijado que justo en el momento que cae la gota... Es el símbolo de los Seika, ¿no? El ojo con la gotita. Ese mismo símbolo. Me pareció muy, muy, muy original la forma de integrarlo. O sea, no estoy interesando descubrimiento. Todo el mundo lo sabe, obviamente. Pero me pareció una forma muy, muy original de integrarlo. Goodbye. Jo, que recuerdo. Bueno, la primera vez que venías aquí y... La gente siempre hacía esto de forma distinta. Cada una a su forma. A ver, vamos a ver... Si sigue siendo el inútil de siempre. Oh, a ti también te han hecho más duro. Sí, sí te han hecho más duro, sí. No. Pará. ¿Tú recuperas vida también o no? Ya no quiero ni testear si las explosiones estas ahora hacen daño. Tú dámelo todo y ya está. Dámelo todo. ¿Se podría seguir haciendo el parry del escudo a los guardianes? ¿O eso lo habrán quitado? Igual ya no se puede matar a los guardianes tan fácilmente. No. Bueno, me vale. Me vale. ¿Qué tienes para mí? Bien, perdiendo vida gratuitamente. Y que sí. Ah, bueno, pero ahora el señor viejete. Por cierto, no sé si sabéis que estos viejos de aquí, que están esqueléticos, hacen referencia a una leyenda. Si os fijáis están como meditando, ¿no? A unos meditadores budistas que se momificaban a sí mismos a base de meditar. O sea, se morían de inanición y de sed, pero tardaban muchísimo porque estaban meditando y no se movían, no consumían recursos. Y van degenerando poco a poco. Es una leyenda, ¿no? Y se dice que se quedaban aquí como superesqueléticos y momificados. Que muchos de ellos incluso parecían que estaban muertos cuando aún estaban vivos. Y eso es en lo que se basa y por eso da un poco de grima. Da un poco de grimo a verlos. Qué pesados sois, esqueletos. No quiero nada con vosotros. Es que, vamos, viendo cómo está yendo todo, hasta vosotros tendréis más vida y no me apetece estar gastando armas con vosotros. Ámbar. Oye, os veo muy decididos últimamente. Vosotros no erais así antes. Vale, se supone que si cogía esta tabla... Bueno, se me deja en plano. Vámonos. Allí hay unas flechas de fuego y lo te imaginas que incluso sale la luna roja estando yo aquí en el... Esto se habrá que defenderse. Vale, esto sigue muriendo. Bueno, digo que mueren de un golpe, pero porque tengo un arma intenso. Vamos a probar... Con un poco club. A ver si se me murió también de un golpe. Sí. Hay cosas que nunca cambian. Los Kiss. Los Kissi. Queese, Kissi. Porque en español son queese. Pero me imagino que serían Kiss o algo así. Y... Uff, perdone. Perdón usted. Ah, Muni, ahí hay un coro, claro. A ver. A ver. Hello. Baja. Perfecto. A la primera, chaval. Exactamente. Flechas de hielo. Y flechas de fuego. Aunque no me importaría que fuesen bombas, ¿eh? Juego. No, no. No. Venga. Tengo el equilibrio muy mal. Hoy me parece a mí. Titi, tiri. Titi, tiri. Ya, ja, ja. Vale. Vamos al bosque. A cazar jabalís. A cazar jabalís. No sé si ponerme un arco más intenso. Vamos a ponerle 5. Con un buen disparo en la cabeza deberían caer. Ay, por favor, no. No sé si subirme a un árbol y esperar a que amanezca, en serio. Estos son capaces de arme... Pues nada. Vale, funcionó. Que me pulen los esqueletos. Los esqueletos me pulen. Vale, si los esqueletos siguen... Siguen teniendo la misma resistencia, vale. Entonces, sin problema. Son una fuente fiable de... Simplemente salen más. Pero son una fuente fiable de armas. Porque como poco... Como poco me están dando sus brazos. Y de flechas. Y de flechas. Claro, hasta que no me carga este no me van a dejar todas sus piezas. Pero, por favor, que me tienes delante. ¿Cómo has podido fallar? No. ¿Cómo es posible que hayas podido fallar? Estaba adelante. Vamos a ver si pillamos otro jabalí. Aquí había un Kolog. 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 Kolog era, ¿no? Kolog es en inglés. Kolog en español. No. Tienes que ir por el camino largo a hacer esto. Hola, señor viejete. Sigue durmiendo, no te preocupes. Sí, yo solo quiero un poquito de tu fuego. ¡Bien! Ah, bueno, que era de noche. Claro. Piri, 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 piri. ¡Joder! Ya está el fuego, la toma conmigo. No me había fijado que tenía una pequeña ramita ahí con... ¡Eh! Con... ¡Vayas! Bellotas. No te vayas, cabrón. A que me vas a enseñar a acechar. ¿Sabes? Como si no trajera ya aquí la carne de jabalí. ¿Dónde estará? Yo le veo, no te preocupes. Eres mío. Lo bueno de los jabalís es que tienen un cabezón enorme. Y es como muy difícil fallar, darles en la cabeza. Uy... Bueno, vamos a cocinar algo. Como... No sé. Son manzanas. Perfecto. Sé cómo funcionan las recetas, vigorizantes, que me van a venir muy bien para cuando suba. Ya sabemos que hay ahora. Pescado, carne y... Vaya hirnia, la única que tengo por cierto. Me dan la comida que este señor quiere. Carne, compleja o picante. Me voy a echar más manzanas. Con huevo. Tortilla. Demasiado. Necesito algo que me dé... ¿He hecho una sola manzana? Pero si he hecho dos, son cuatro corazones. No, dame más. Dame más. Dame... Dame un par de peyotas. A ver qué sale de esta operación. Frutas pochadas, qué mal da. Y frutas pochadas que me curan... Un poquito menos de lo que necesito. Pero viene bien. Vamos a ir colocando esto. Porque ver los bichos y la comida junta me da un poco de así. Hola señor. En un contexto rollo. Vale, y si estás cansado, vete a tu sitio. Que te enseño lo que he cocinado. Vamos señor. Más flechas, más flechas. Más flechas. Por cierto, no sé si lo sabéis. Pero... En el templo del tiempo, en la parte de atrás, están los tres símbolos... De las joyas de Logarine of Time. Las que hay que conseguir para abrir... El templo del tiempo. Pues están en la parte de atrás. Luego si me acuerdo, lo enseño. ¡Anciano! Quiero... ¿Cuánto hace que me has comido? Claro que sí. He cocinado esto. Toma, una mano vacía. Es nada menos mi increíble receta de carne con pescado picante, sin ninguna duda. Pero... ¿Quién? ¿Cómo has? ¿Qué ingrediente le has puesto? Claro, eso era. El ingrediente faltaba era una urbina de hirule. Y ni he leído tu... Ni siquiera he leído tu diario, para que lo veas. Oh yeah. Vale, ya podemos ir. Hacer los últimos santuarios. Y pirarnos de esta maldita meseta. A ver que está bien, ¿no? Pero... Es que no hay armas. Es todo crap. Es todo crap. O sea, todos los enemigos, incluidos los normales, en este caso los azules. Aquí debería haber un Kolog. Sí. Regeneran vida. Esto va a ser un infierno. Me parece que voy a evadir más combates que nunca. Tiquiti. ¡Ja, ja, ja! Ya, ya, ya.